¡Oh! 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 Dejé de bailar, ¿sí? La presentación deja mucho que desear, señorito. Y quiero hacerle ver que en esta casa hay reglas, hay orden, disciplina y respeto. Como tiene que ser, Sinchu. Perdón. Sí, señor. Bruno, haz algo bueno y traiga a los niños, por favor. Sí, señora, por supuesto. Claro que sí. No sabe cómo me llevo yo con la chamba. Le pido silencio. Ah, perdón, aquí dice que usted estudió en la Torre Eiffel. Así es, yo tomé un doctorado en psicología. ¿En la Torre Eiffel? En la Torre Eiffel. ¿De qué? Psicología. Me parece muy... muy... extraño. ¿Y por qué? ¿Usted parece doña Hielo? ¿Qué? ¿Cómo? No, no, no. Además, me gusta hacer torero. ¡Ah! Soy muy buena por los niños, señora. No, 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 no. Ya le di un moquete a su marca y ahora más... ¡No, no, no! ¡Se me acerque! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, de verdad. Mucha moronga, tiene mucha moronga, mucha moronga. ¿Mucha qué? Moronga, moronga. ¡Sandre! ¿Qué está pasando? Este enano está muy raro. Sí, en efecto, no lo queremos aquí. ¿Por qué? ¡Que se vaya! ¡No necesitamos a un niñero! ¡Fuera! 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 ¡Por favor! ¡Por favor, orden! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! 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 No. No se vaya, Fernando. No se vaya. Fernando. ¿Quién es Fernando? ¿Eh? ¿Tú? ¿Quién es Fernando? Tú eres, Fernando. ¿Fernando? Sí. ¿Pero por qué me asustaste? Eso significa que estabas soñando conmigo. Yo casi siempre sueño contigo. Soñando conmigo, ¿oíste eso? ¿Oíste eso, hermoso? Oye. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Me tocó la comadre a Diego Nicolás. Y luego que salió bien con Melón, ¿verdad? ¿Esa es la bota de Diego Nicolás? Todavía no está lista, todavía no está lista. Espérate. No, no. Voy a estar lista para el día del Santa, porque no voy a hacer que no le traigan. Cada día estoy más y más convencido que es lo mejor que me pudo haber pasado. ¿Sí? ¿Sí? Ajá. Pues lo que me hace que me voy a quedar dormida parada. No te vas a caer, no te vas a caer. Es que tengo sueño. ¿Sí? ¿Vas a soñar conmigo? Sí, Fernando. ¿Te cuento lo que estabas soñando? ¿Por favor? Era el mundo al revés. ¿El mundo al revés? ¿Cómo es eso? O sea, que yo era Doña Hielo y tú el nano, Fernando, ¿ya entiendes? Ya, bien. Pero ahora resulta que era como cuando nos conocimos. Sí. Nomás que tú me pegabas ahora en mi nariz. ¿Sí? ¿Y en tu sueño nos enamorábamos a primera vez otra vez? Y siempre así, como que nos quedábamos, ya sabes, a un pelito de rana calvada y besarnos. Hay que dejarlo en los sueños. ¿Por qué no traerlo a la realidad? Digo, si me golpeé, por supuesto, si no me gustaría golpear. A mí me dolió mucho, de verdad. Me dolió muchísimo. Contra todo lo que diga. A la vuelta de este corazón. Viajo en un atajo hacia el amor. Sin escala. Y directo a ti. Te salí.